Aquí estamos con el Presidente de la República, el Director de Planeación, varias de las entidades del Gobierno en la firma hoy del Pacto por el Golfo de Morrosquillo. Este es un pacto que va a tener una gran importancia porque significa la realización de obras de infraestructura importantes, la realización de obras de protección costera, la realización de los proyectos de infraestructura que tanto a través de las 4G como también de las vías rurales se están llevando a cabo por parte del INVIAS, por parte también de la Agencia Nacional de Infraestructura, significa también que va a haber inversión en un hospital y todo esto es porque queremos que este Golfo de Morrosquillo se convierta un poco como en una riviera maya mexicana, un sitio emblemático, conocido por el turismo internacional, que tenga un turismo sostenible, que traigamos al Golfo de Morrosquillo un turismo de altísima calidad que invierta en una muy buena hotelería, pero sobre todo un turismo muy comprometido con la sostenibilidad. De tal manera que este pacto impulsado por el Gobierno Nacional, el Presidente Iván Duque, Planeación Nacional, todo nuestro Gobierno, el Ministro de Comercio Exterior tiene que cambiarle las posibilidades de vida, mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Golfo y en este caso 8 municipios, 4 de Córdoba, 4 del Departamento de Sucre, en el caso de Sucre, por ejemplo, hay un municipio que es Anonofre, que hace parte de todo este pacto de Morrosquillo, pero que también va a ser parte de los municipios beneficiarios de esa obra monumental, importantísima para la sostenibilidad ambiental que llevaremos a cabo, como es el Canal del Dique. De verdad que me siento muy contenta de estar en un Gobierno que le apuesta a las regiones, que le cumple a las regiones. Aquí estas inversiones van a estar del orden de 360 mil, 370 mil millones de pesos que realmente pueden cambiar totalmente la cara de estos ocho municipios.